Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ayo. Ay, quiero regalarte, que tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más, lo que esté en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Ay, bendiciones para ti! Y en un hermoso abril, nació Natalichar, la belleza de Barranquilla. ¡Caño Mar! Karen Londoño, Paola Varela y María Alejandra Guerrero son bendecidas. Déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios, la familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar. El día que naciste, de una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más, lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. 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 Ay, 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 ay La bendición que Dios desde el cielo te mandó Va a llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Nicolás Alfonso Castro Bernal Cristi y Manolo Fernández Feliz cumpleaños Ay bendiciones para ti En un hermoso abril nació Natalichar, la belleza de Barranquilla Karen Londoño, Paola Varela y María Alejandra Guerrero Son bendecidas Déjame abrazarte Déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar El día que naciste De una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video